Buenas noches, les quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes que se hayan dado un tiempecito para reunirnos aquí entre amigos, entre conocidos. Hoy en esta noche, en que si bien no es una noche literaria en el sentido estricto de lo que implica la producción de una obra, si estamos ante una obra, en este caso educativa, y que a mí me parece muy importante que se difunda, toda vez que ya han escuchado a la doctora y en este momento escucharán mis comentarios, me parece en principio que tiene un trabajo de edición excelente, la doctora hablaba del fondo y de la forma. En procesos editoriales para nosotros es muy importante cuidar desde el armado de la revista, la diagramación, la tipografía, el tipo de tipografía, el tamaño de la tipografía, el equilibrio entre texto e imagen, los gráficos, en fin. Todo esto da cuenta de que quien ha tenido a su cargo el cuidado de la edición ha sido una persona sumamente cuidadosa con su trabajo y ha producido este primer número. Fíjense que diario en nuestro país por lo menos salen entre 15 a 25 revistas en todo el país. Algunas se quedan en el número, en el año cero, en el número uno. Algunas otras pues alcanzan los 12 números, los 13, y bueno, algunas llegan a durar años. Yo creo que algunos de ustedes, sobre todo los del medio educativo, recordarán aquella revista Cero en Conducta. O las publicaciones del día, el Departamento de Investigación Educativa del IPN y a través del CIMBESTAP, que también tiene un trabajo de divulgación enorme, creo que es una de las instituciones más importantes del país junto con el Colegio de México, por ejemplo. Entonces, esas revistas pues ahí están. En el Estado de México hay dos revistas muy importantes de divulgación en el sector educativo, que es la revista pedagógica, así se llama, revista pedagógica, y Tarea Común. Son dos revistas que desde que se iniciaron, desde los ochentas hasta la fecha siguen trabajando y, claro, ha cambiado su consejo editorial, ha cambiado su cuerpo de redactores, va evolucionando. Algunos se cambian a otras oficinas, otros se jubilan, en fin. Pero las revistas siguen ahí y no es fácil. Por lo tanto, yo en este primer momento me congratulo de que salga a la luz esta revista y mi deseo sincero es que nos dure, que nos dure bastantes años, en los que podamos tener a través de ella un instrumento de acercarnos al estado del arte, de acercarnos al conocimiento.